Hola gente linda, les recuerdo que tenemos un sorteo de códigos de Astro Corki en Instagram No te lo pierdas guachín, seguidme nomas ahí y fíjate como son las reglas Muchas gracias y disfruta el video Hola gente linda, ¿cómo están? Y bienvenidos a la nueva sección del canal que no es tan nueva, que se llama ¡Que lo juegue dice! Bien, mira, yo primero que nada, antes de arrancar, toda la gente de Twitch te saluda Esto lo grabamos en vivo en twitch.tv barranitaun Segundo que todo, no me hago responsable No juegues solo Q, yo me lavo las manos, esto es informativo nada más Pasó con el taric top No me hago responsable de lo que pueda llegar a pasar en tus rankets en plata 4 Y que demotees a bronce No es mi culpa, háganse coger Básicamente esto es informativo nomás Y fíjate que es interesante Este guachín, no tengo ni puta idea como se llama, le vamos a decir cachichén Del servidor coreano Maestro, 304 victorias, 233 derrotas, 255 puntos de liga Tiene 56% de tasa de victoria Y juega, que mierda juega Nicolás Azir top La concha de tu madre, a que ha llegado este canal Normalmente lo juega con TP y con Ignite Pero cuando juega matchups difíciles de mucho AD del otro lado, línea la va a sufrir Juega con Extenuar, lo aclaro Vamos con la runa rápido Está con Conquistador Concentración profunda para recuperar maná Leyenda de Celeridad para tener más attack speed Última batalla, que esto se saca con casi todos los luchadores Bueno, este no es un luchador, es un mago de control Pero parece que lo usa de otra forma El guachín Anillo de maná, trascendencia Una attack speed, una AP Y una de armadura Y bueno, ya empiezan a darse guascasos No les cabe una Invoca un par de soldaditos Y de nuevo, insisto Juega normalmente con Ignite Pero esta partida es del parche nuevo Del 11.14 La mayoría la jugó con Extenuar Porque jugaba en contra de matchups muy difíciles en la top lane A veces lo juega en mid Pero no importa si va mid o va top Siempre, siempre, siempre Lo juega con TP Y con Ignite o Extenuar ¿Por qué? Para abusar en línea, lógicamente Para tener ventaja Sacar más niveles Sacar presión al principio de las partidas Tuvo que gastar una poción Salió con anillo de oro En dos pociones Tuvo que gastar una por este invade fallido Que salió mal El Jace, que no sé si va a volver a base Está obligado a volver y a tepear O puede guardarse el TP Si así lo desea Fíjate que el Kled mid va a tepear También otro personaje bastante nefasto y divertido de usar Va a tepear inicio complicado para ambos equipos La Tindra que tiene que arrancar sola El Azir que va a llegar tarde Una oleada perdida Parece que el Jace también se va a tomar su tiempo Para volver a línea de nuevo Insisto Este chabón subió a maestro En Corea Solamente jugando a Azir Y solamente jugándolo en top Por preferencia O en mid Si no le queda otra Ahora va a esperar Probablemente porque Jace tiene uno de los mejores Nivel 1 del juego Donde realmente te pone mucho daño Con la Q En modo martillo En modo cañón, mejor dicho Cambia después a modo martillo Y te lo mete en todo el ojete Lógicamente Y ahora nivel 2 Ni habla Nivel 3 Jace explota Tiene como 20 habilidades para tirarte Jace lo va a presionar constantemente Va a tener que jugar muy safe Muy tranquilo Fíjate como retrocede todo en línea recta La concha de tu madre El cliente culiado No me cambie la perspectiva Ahí está Déjame ver tranquilo la partida Como decía Tiene mucha presión Tiene que esperar No puede ni farmear Un matchup muy complicado le tocó Pero como este guachín es OTP Solamente te juega Azir No le importa el resultado Es básicamente Un psicópata Y un terrorista De la solo Q Y yo no sé Si yo soy peor Por mostrárselo a ustedes Y que los recaguen trolleando Solamente por visitas Y para poder comprarme Otro Ferrari Que ya me aburrí el rojo Y quiero uno celeste Sí señor Porque Argentina Salió campeón de la Copa América Y nada que ver guachín Porque te estoy rellenando el video Para poder obviamente Lógicamente farmear más Me interesa tu visita Y tu dinero Ah Se hacía un sincericidio El chaval Ah bueno Ya hablando en serio O sea Para el Jace Tira TP a la botlane Para Jace tira TP a botlane Lo que le da Al Asir la posibilidad De pushearse Toda la vida Acá tranquilo Abajo No le sale tan mal Igual se saca una kill Una asistencia Así no lo puede seguir Con ATP Porque así No Se termina muriendo Acá abajo de la torre Qué ocurrente Que sos Muy gracioso Ya maxear la Q De buenas a primeras Lo más normal Digamos Probablemente De segundo Se maxee la W No creo que la E Si mal no recuerdo Se maxea la W De segundo El Cerat Que es midlaner Switchió líneas Porque este Acaba de ir a bot Le queda reemplazo Y no quiere que este Saque mucha ventaja Ahora ahora bien Tranca De nuevo insisto Los hechizos de invocador Y por qué no juega con flash Es porque simplemente Con Asir Tirando el soldadito De atrás Lo invocás atrás Tirás la E Y la Q Al mismo tiempo Que tirás la E Podés redireccionar Realmente Hacia donde va Asir Y hacer combos lindos Como lo acabas de ver Ahí por ejemplo Para hacer iniciar O desiniciar Engage o disengage Fíjate que hermoso Le quitan el flash No pasa nada Me llevo la kill Se muere la Kindred No guachín Que bien Mierda Bueno Bueno nice Tiene el 5 doble buffo Se me perdió El summoner Y como decía No lleva flash Porque ya puede escapar Por sus habilidades Lógicamente No las malgastes Y el extenuar Contra un Jace Te viene mucho Te viene muy bien Para bajarle el daño Bicho es Ese es el combo Para salir adelante O para atrás O para reposicionarte También Por ejemplo acá En el varón Podés tirar el soldadito acá Ir con la E Y reposicionar con la Q Y vas a seguir Hacia donde tires el soldado El Asir En ese sentido Es muy cómodo El combo banana Digamos Tirando De costadito ahí Pero va bastante bien En ese sentido Igual Yo no recomendaría Jugar Asir top He visto gente jugándolo Y ganando partidas Nadie se espera A este bicho En la top lane Pero te llega a tocar A un campeón En este caso Como Jace Fíjate que le tuvo que jugar Super pasivo Y no morir los primeros niveles Ahora lo alcanzó en fart Tuvo que dejar que TP Hacia la bot lane Hasta que no tenga 6 Probablemente no se vaya a querer Mover de la línea Y el Jace Siempre tratando de sacar Alguna ventaja Pokeándolo Y aprovechando que A mano a mano Hace más daño Y de rango También termina Haciendo más daño Que Asir Por lo menos Por ahora Hay que esperar Fíjate Conecta bastante rico daño Asir De hecho está jugando Con conquistador Por esto Para tener Trades extendidos Cargar el conquistador Completamente Y hacer más daño A la larga Curarse Aguantar Sube a nivel 6 El Jace Y este también está Por subir a nivel 6 Veamos si puede lograr Algo interesante Acá arriba Si se la manda Si le inicia Completito el asunto División de las arenas El extenuar Para bajar Cualquier tipo de daño Del Jace Posible No creo que le haya hecho falta Pero bueno Yo no soy un maestro en Corea W Soldadito Corre nomás Jace La kill Se la va a terminar llevando La kindred Por haber sacado así Sobre el final Que lástima ¿No? Guardea Le chupa todo un huevo No pasa nada Cero drama Hay que limpiar la wave Antes de resetear Cosa de que quede A la mitad la oleada Y no te quede incómoda Después para farmear Y todos estos minions Los va a perder El Jace Sacó dos tomas de amplificación Probablemente Pueda ir por una build Un poquito más tranquila Quizá por ir brazo de sonias Primero No A la mierda Todo full DPS Vamos Capítulo perdido Y Bueno Tela de armadura Te la chupo Te la chupo Te la pongo Te la succiono Tela todo Viste Tela de armadura No compró otro guardcito rojo Porque ya tenía uno puesto acá Sabe que llega antes De que el Jace pueda llegar a tirarlo Quizá es un poco Mal timing del back Con respecto al guard rojo Pero Bueno De nuevo Ahora Jace Le devuelve la oleada Y le va a romper el guard Quizá eso lo pudo ver venir Pero bueno Como que Todos cometemos errores No importa ¿No? ¿Qué querés que te diga? Aparte Lo que tiene lindo Azir Es que si lo dejas en top Y el bicho farnea A escala Empieza a pegar una locura Después O sea Se convierte Casi te diría Como en un hiper carry Es un mago Y una de carry Al mismo tiempo Por las habilidades que tiene Encima tiene mucho CC De movilidad Posibilidades De reventar Un ATF Él solito Si la juega bien Dependiendo Que tan bien lo pueda hacer Pero Hay que conocer La línea de top Con todas sus vicisitudes Y detalles No podés pretender Sacar a Azir top Y que no te rompan el culo Porque va a pasar mucho Porque es un pick Anti meta Como se llama Esta nueva serie En la que estamos acá Que no es nueva Que ya te De los creadores De Taric top Y Kindred ad carry Te traigo a Azir top Mil disculpas Por el LP Que vas a perder Pero soy honesto Respecto Fíjate como Todo el tiempo Lo jarrasea Y en el momento En el que sabe Que le puede pelear Ahora probablemente Ojo ahí Que lo encuentra el viego Con la pasiva De la E Directamente retrocede No lo persigue Ciegamente Muy inteligente Probablemente Espera que el Jace Lo eche con el martillo Antes de tirarse Hacia adelante Con la E Avisando Es que seguramente Están haciendo eso Probablemente Si Ay, ay, ay Lo que pegó Y de encima Seguramente Se agarró una plantita El hijo de puta Este recuperó Demasiada vida Otro de los detalles Importantes De la top play Pero bueno Cuando tenga la Q Puede reposicionarse Ahí Saltar Y reventarlo No quiere enfrentarlo No quiere pelearle Porque sabe que Viego está cerca Necesita que alguien Venga a asistir Ahí está Mirá Ahí viene Seth Hola Guachina Ahora si me la mando Sé que viene la ayuda Sé que si viene Viego Igual lo reventamos Y ahora Sos carne Para Congo 8 El culo te abrocho Jace Pedazo hijo de remis Puta la concha De tu repitísima madre Nos vemos en Disney Seth que le roba la kill El pájaro Que se caga de risa Que no pasa nada Que te tira el caca Caca Le chupa todo un huevo ¿Me entiendes? ¿Qué te pasa pelotudo? Una kill Dos asistencias Mientras él pueda farmear Y escalar Y tenés más farm que el Jace Recordemos que el Jace Es un campeón Que necesita mucho oro Muy rápido Escalar rápido Estompear rápido la partida Y no dejar que pase el tiempo Porque a la larga Empieza a decaer Y el personaje pierde relevancia Si no mantiene Ese ritmo Todo loquito Ojo que todavía pelea Contra el culiado Tenía extenuar Hermoso Parece que se salva No Se va a terminar muriendo Bajo torre Viego insoportable Jace que tiró TP La bonden También tratando de sacar algo Por lo menos el Draven Que pega más duro Qué padrastro borracho Que se acaba de enterar Que lo acaban de gorrear Y que le robaron La cuenta del LOL Con 40 mil dólares En RP La puta madre Cómo pega ese Draven Amigo Dicho culiao Que pega una locura Parece que está yendo Nomás por eco de Luden De buenas a primeras El Klerk Que le trata de salvar la torre Al pájaro loco Que está ahí arriba Nomás conecta El impacto del heraldo Pero Lo mata el viejo Así que Tan mal No está Y de nuevo insisto Mantener el farm Mantener el ritmo Morir lo menos posible Fijate Mantener la ventaja de nivel También el Jace Fue dos veces a bot Y eso le sacrificó Bastante Realmente su ventaja En contra del Asir Y el Asir Se lo pudo solear Siempre jugando inteligente Y siempre esperando A que no esté el otro Buen disengage Con división de las arenas Impidiendo que lo pueda tocar Siempre Fijate que El Asir Quiere pegar Y tradear Acorde a El Jace No tiene la cul La E La gastó mal Listo Me tiro para adelante Le pego Ahora cae el Klet Le damos matraca Easy peasy Tu vieja en bici Hermoso Gasta el flash Me tengo que reposicionar Se me fue un poquito la olla Pero lo terminamos matando Sin problemas 3-1-2 Y empieza a masijar Una ventaja enorme El pájaro Y el Draven También Así me doy cuenta Va a 8-5 Fijate como se reposiciona Ahí con la E Y con la Q Al mismo tiempo Full molesto El viejo ahí Tratando de sacar Una plaquita más Quedan 2 minutos de placa Ahora reseteando Yo creo que ya se van a ir Ya no llega Insiste el viejo Insiste la maleza Le roba nomás El cuerpo al Klet Full GD Ahí viene Parece que lo quieren Diver Se termina tomando el palo Dice no mami Te me están haciendo mierda Me voy a la mierda Loco Los torretazos que se come Parece que viejo Lo va a terminar matando Una vez más Por favor Pero alguien frene Este personaje de mierda La concha de la lora Te roba el cuerpo Recupera 3 cuartos de vida Vuelve a la vida Te mata 20 veces Así No por favor Bueno No quiere eh Y ojo la Kindred Bien ahí jugada En contra de Jace Que está en la mismísima mierda Que se lleva 2 kills encima Y que línea Bueno ahora puede abrazar bot Puede ir mid A donde quieren Así realmente Ya tiene eco de Luven Minuto 13 Tempestad de Luven Mejor dicho Así nomás Yendo por bot Lleva a Dragon Sin Está Kindred Llega más rápido A línea Tirando el combo Eso lo podés tirar Desde Basel La W La E La Q Tranga Tampoco que este Un video de consejos Con Asir Sino simplemente Estamos viendo Como un psicópata Terrorista De él O de Solo Que puede llegar A Maestro Casi 250 puntos De liga En Corea Castel Extenuar Lo deja contra la pared Duro contra el muro Más eso Contra el piso Y estrecho Contra el techo Le rompe el culo Al Ezreal Que le encantó Nomás Fantástico Se muere La de Car El rival Diego Insoportable Por favor La Kindred Que gana un montón De tiempo Quizá acá El pájaro Pudo haber rotado Y trató de ayudar Ahí se llevaba Un kill Seguro Simplemente Va a pujear Y colapsar La oleada entera Le van a interrumpir El back Buena R Uy Chabón No, perdón ¿Puedo volver a ver eso? Perdón, eh Nah Que mentira, amigo Que ojete En la puta madre Te comento una cosa Que capaz que no sabías Pero hay mucha gente Que ya sabe Gracias August Trachita Son boludeces Son detalles Para impedir el recal O el baqueo De un rival A veces Las habilidades En el último segundo Por más que Impacten No cortan El back Pero el autoataque Si lo corta Entonces En el último segundo Te ha pasado Muchas veces Donde ves que una habilidad Está pegando O conecta La Q de Lee Sin Y lo mismo Baquea al rival Pasa Con un autoataque Eso no sucede Si se le corta El recal Más rápido Y se impide Sobre ese último segundo Es un detalle No menor Realmente Si ves que alguien Se está escapando Asegurar con un autoataque Sobre todo Si sos un campeón De rango Es Clave Para que lo tengas En cuenta Ojo ahí Con la iniciación Nomás Se manda todo Por adelante No tiene la L A potablemente Para reposicionarse Con la R Por eso A veces ha sido Que tiene mucho El flash Pero a la Kinder Le pega una locura Y carrito Y carrito No más De la Kinder Ojo ahí Que lindo Combito Contra todos Perfecto Bien jugado Que hermoso Que vistoso Eso Guachini Exterminio Nomás 625 Ahora sacar Torrecita Bote de penetración Vamos a ver Por favor ¿Para dónde vas a ir? ¿Para dónde vas a ir? Papá Nos vemos en Dine Y la kill Se la llevan así Este ya está feed O sea Una kill más No le hace la diferencia Pero a este Si le hace la diferencia Parece que va a ir Por soñas De segundo item What the fuck Se habrá confundido Mis click O está trolleando Bueno Iba a comentar La clásica De Si no gastaste El cronómetro Cuando estabas Buildendo el soñas Podés volver A comprar el cronómetro Para usarlo Una vez Y después usar el soñas Para tener doble soñas Como acaba de hacer él Pero O sea Me dejó un poco confundido Eso La verdad Tipo Quizá gastar el cronómetro Por meme Está bien Pero el soñas También El tipo Tiene mucho cooldown Bueno Un psicópata Básicamente No hay otra No necesito el soñas Para ganarte Le dice a los petes Hola Vení Que te vamos a dar Entre todos Vení Raquel Vení con los muchachos Pumba Sentate A tu casa Jace Sentate Pero tú Que te flasheá Bob el constructor Con el martillo La concha De tu madre Jace Mirá que lindo Que juega la quilde Para adelante Con el flashe Que hermoso Está como quiere Culeo Vete Mirá 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 Está como quiere Se caga de risa 39 18 El culo bien Que te abrocho Hermos Esa es la historia De decir top Un maldito psicópata Que sabe jugarle la línea A todo lo que venga No importa lo que sea El campeón que sea Respetó al principio No tradeó Dejó que colapse Dejó que colapse en la wave Por suerte No lo divearon Por más que el Diego Lo banqueó varias veces Murió solamente 3 veces En 18 minutos No está mal Y aprovechó la ventaja De sus compañeros Para ganar Rapidito Rapidón Agarran El porongón La partida Creo que esto Tiene que ser FF Me parece Te digo que Esto tiene que ser FF Porque ya está O sea Decima la quinta Se saca el heraldo Minuto 19 Faltaría que Uyen en Nashor El tercer Drake Y tengan el heraldo Y abran todo bot Para abrir más torres Y sacar más oro Y más ventaja Todavía sería el colmo O sea Indra que se lleva el heraldo Los chicos que se llevan En dragón Siempre objetivos No solo kids Muchachos Vamos a resetear A ver si compra algo más Probablemente va a ir Por Báculo del vacío No Va por Cinturón Gigante Mirá vos Si mal no recuerdo Creo que la cambiaron A la receta Del Rilas Creo que ya no requiere Cinturón Gigante Podría ser Abrazo Demoníaco Quizá No Creo que era con el Rilas Me parece esto Porque han cambiado Tantas veces la receta Viste Y Rilas es un ítem Bueno para acoplar Sobre todo si no necesitas Penetración mágica Como Báculo del vacío Necesario Centro de Rilas La ralentización La vida El aguante Que te da El bicho se hace Muy asqueroso Más asqueroso Lo que ya está Y entre dos Contra tres Mientras lo otro Se hace en el varón Está como quiere El Draven se caga De la risa Draven se roba Toda la cámara Del video Parece que se pueden hacer El varón sin problemas Veamos si Asir Entra y sale Con una buena división De las arenas Sin necesidad Sale nomás del pit Este no lo podía robar Ni un pedo Ahí, ahí, a ver Mirá que te como Lo dice en el Diego Parece ser que Puede escapar Se le ríe El Diego Pero estás perdiendo Macho ¿De qué te burlas La cocha tuya, boludo? Mirá que te como Dice el Kled Hola, 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 hola Vení para acá Lo que pegué a esa mierda No, Kindred, amigo Por favor Aguantá Por favor Dios mío Bueno, ya está Pega el heraldo Y baile el heraldo Bueno, si te gustó el video Te recomendaría Que te suscribas Que compartas Como siempre Mi nombre es Nico De la bombacha Y nos vemos en Disney